Seguimos con la doctora Marta Isabel Cotes, ella es médica especialista en radioterapia oncológica y especialista en bioética del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenida doctora Marta, gracias por su asistencia y la invito a compartir la presentación. Muchísimas gracias Lina. Quiero primero buenos días a todos y agradecer a ACRO, permitir que el grupo de radioterapia y física médica del Instituto Nacional de Cancerología participe en esta jornada científica. Y también agradezco al doctor José Alejandro Esguerra Cantillo, actual coordinador de nuestro servicio de radioterapia, por permitirme dar esta conferencia. Entonces, soy yo entonces la encargada y agradezco ese honor de darles el punto de vista del oncólogo radioterapico en el proceso de la brachioterapia epiescleral y también nuestra experiencia clínica desde el 2004 hasta el presente. El esquema que voy a seguir es este, con justificación e historia institucional, definición e indicaciones, isótopos de tratamiento, prescripción de dosis, tasa, definición de márgenes y órganos a riesgo, aplicadores, imaginología, radiobiología y protección radiológica y toxicidad. Como ven, soy muy optimista y bastante ambiciosa de todo esto poderlo decir en tan corto tiempo. En cuanto a la historia, que es muy importante conocer la historia en todos los eventos de la vida para saber hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Todo comenzó en un interés común en el año 2003 y ya en el 2004 se puso en ejecución y tanto el servicio de oftalmología oncológica como el servicio de radioterapia y física médica del Instituto Nacional de Cancerología teníamos un interés común y era salvar los ojos de los niños con retinoblastoma. En ese momento el servicio de oftalmología, el jefe era el doctor Urueta y la motivadora número uno, la doctora Silvia Holgeiser. En el servicio de radioterapia estaba de coordinadora la doctora Rosalba Ospino Peña, quien hizo todo el esfuerzo y se lo agradecemos. Mira todos los frutos que está dando esto Rosalba. Puso todo el empeño para que esto saliera adelante. Le delegó el liderazgo del proyecto a la doctora Clarín Serrano y yo estaba como co-equipera. Acababa de regresar al instituto iniciando nuevamente mi trabajo, o sea, mis funciones laborales en el instituto. En el servicio de física médica estaba María Cristina Plaza, que es doctora en física, la doctora María Cristina Plaza, y estaba también empezando, llevaba unos 5 o 7 años en el instituto, Alfonso Mejía. Es una técnica de brachyterapia para poderla definir de contacto, de carga manual, de baja tasa de dosis y temporal sobre lesiones que suelen tener localización escleral. Las indicaciones, especialmente en patología malignas, las que hemos hecho en el instituto con mayor frecuencia, es el melanoma de coroides, las metástasis coroideas de cáncer de mama y, por supuesto, el retinoblastoma. También hay indicaciones, como lo dijo el doctor Roja, en patología benignas, como el hemangioma de coroides y la degeneración macular asociada a la edad. La justificación es muy bonita esta parte histórica. Desde hace más de 100 años y solo hasta la década de los 80, el tratamiento estándar para la patología más frecuente, el melanoma del tracto uveal posterior, era la enucleación y en el retinoblastoma, además de esa enucleación, también la telederapia. Pero ya en la década de los 60 y los 80, Simmerman, junto con el grupo del iInstitute, crearon entonces el Collaborative Opular Melanoma Study, que se conoce como el COMS, para preocuparse, se empezaron a preocupar en la calidad de vida de estos pacientes y pusieron el foco en la brachyterapia epiescleral en nuestra especialidad. Eso, hasta el año 2004, salen las opciones definitivas de la clasificación de estos tumores de melanoma uveal y el COMS lo hace midiendo tanto la base como la altura. Empiezan a salir entonces estudios comparativos considerando la brachyterapia como una opción terapéutica válida. Es muy bonito, y lo pongo entre comillas, lo cito, lo que ellos escriben, el COMS, acerca de nuestra especialidad. Dice, por tanto, para la mayoría de los tumores de melanoma, de uvea posterior, los de tipo mediano, la radioterapia en la modalidad de brachyterapia epiescleral es la mejor opción terapéutica. Es una alternativa a la enucleación y permite administrar una dosis más alta al tumor, salvaguardando los órganos de riesgo de forma más efectiva que con la radioterapia externa. Muy bien dicho. ¿Qué pasa aquí? ¿Me permite avanzar? Bueno, y en definitiva nos dicen la brachyterapia está indicada sobre todo en tumores pequeños, activos medianos y algunos grandes, por lo que constituye como el tratamiento más empleado. Entonces, digamos, ¿cómo actúa esta brachyterapia? Va a actuar de forma de dos causas. Produce la muerte celular relacionada con la dosis media y mínima y la pérdida del suministro vascular relacionada con la dosis escleral. Los objetivos nuestros en la radioterapia, como todo tratamiento local, es el control local de la enfermedad. Además, la conservación del globo ocular, la conservación de la función visual, dar calidad de vida a estos pacientes. Y nos preguntábamos hasta ahora, en 2020, que aparece un artículo en que nos confirma y nos saca de la duda si contribuíamos a la supervivencia global. Y, por supuesto, contribuimos a la supervivencia global. Está este artículo publicado y hecho por el National Cancer Database de todos los hospitales en Houston. Entre ellos está, por supuesto, el MD Anderson. Y buscan ellos mirar si de verdad contribuye también a la supervivencia. Comparando la brachyterapia epiescleral versus la enucleación. Y la conclusión es que sí, y contribuye en la supervivencia global en todos los tamaños de las cohortes que estudiaron y haciendo menos efectos secundarios de extensión extraocular y menos extensión al cuerpo, menos invasión al cuerpo ciliar, que son factores pronósticos de disminución de supervivencia. Entonces, concluyen ellos que la brachyterapia es una opción terapéutica razonable y de certeza para los pacientes con melanoma de uvea posterior, aún inclusive en los de tamaño grande, aumentando la supervivencia global. Entonces, esta brachyterapia se administra... Bueno, antes de eso, me llama la atención que también el COMS se preocupa por saber y comparar esta brachyterapia con los de partícula. Y concluyen, este tratamiento es el que tiene una mayor disponibilidad y con él se han demostrado resultados de supervivencia equivalentes a la terapia con partículas en un estudio aleatorizado comparando tratamiento con iones y con brachyterapia empleando YODO-125. Y aquí está la referencia. Entonces, esta brachyterapia se administra habitualmente mediante aplicadores con isótopos radioactivos. En un comienzo se empezó con cobalto-60 y rutenio-222. Los más utilizados actualmente son el YODO-125, el rutenio-106 con una vida media de 373-59 días, o sea, casi un año y pico, o sea, 374 días, el paladio con una vida media de 17 días y otros isótopos también utilizados ahora, pero con menos frecuencia, hasta el cobalto-60, el oro-198 y el iridium-192. El que utilizamos nosotros y el que se utiliza más en el mundo entero y el que reportan casi los estudios que he mencionado es el YODO-125. Este se produce en reactores nucleares, emite rayos gamma y el decaimiento se realiza mediante captura electrónica, siendo el elemento final el teluro, el teluro que es 125 TE. El tiempo de semia-disintegración propio del YODO-125 es 59.4 días. La forma como actúa, y aquí recordamos nuestras clases de física, la interacción de estos fotones con las estructuras y tejido del ojo se realiza principalmente por el efecto cómuto, pero también algunos materiales que tienen número atómico efectivo bajo, como el agua y el tejido muscular, en ellos se puede dar, y en un número significativamente alto, interacciones del efecto fotoeléctrico. Pregunta de examen. Entonces, la ventaja y desventajas en el YODO-125 justo tiene más ventaja debido a su emisión gamma, que es de baja energía, puede ser blindado con una capa muy fina de metal como el oro o el acero inoxidable, lo que permite proteger los tejidos sagrados. También tiene poca distancia de penetración y estas características implican una disminución de los efectos secundarios y una apropiada protección radiológica del personal implicado. Como desventaja está la vida media corta, todos los trámites administrativos de importación y las incertidumbres ligadas a la medida de sus características físicas. Como dije, el melanoma uveal es el que más hemos hecho en el instituto y desde el punto de vista de nuestra especialidad de la oncología radioterápica, nos interesa saber qué es el más frecuencia después de los melanomas cutáneos, acumulando el 5% de los casos y el 85% de todos los tumores intraoculares en adultos. Se llama melanoma uveal porque puede presentarse en todo el trayecto uveal que incluye el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Su incidencia es de 6 a 7 casos por millón de habitantes año. La edad media es de 60 años de aparición y como el globo ocular carece de linfáticos, las metástasis se producen de manera hematógena, siendo el primer sitio el hígado en un 89%, seguido del pulmón en un 30% y del hueso en un 17%. En cuanto al diagnóstico, muy importante, a diferencia de otras neoplasias malignas que nosotros en radioterapia siempre exigimos el reporte de patología, a diferencia, el diagnóstico del melanoma uveal a menudo se realiza sin confirmación patológica. ¿Por qué? Porque al intentar hacer la biopsia podemos ocasionar un desprendimiento de retina o una diseminación extraocular. Entonces, en manos expertas, como son nuestros oftalmólogos, oncólogos del instituto, el diagnóstico, ellos lo hacen con oftalmoscopia y ecografía, alcanzando, oídase bien, una precisión superior al 99.5%. La mortalidad a cinco años de los tumores es muy importante, el tamaño, menores de 10 milímetros en la base es del 15% y mayores de 15 milímetros ya se incrementa al 53%. Es muy bonito cómo nosotros contribuimos a control local y a la supervivencia global. Ya las metástasis, ya el paciente está metastásico, ahí sí, desafortunadamente, va la historia natural de la enfermedad, el 80% mueren al año y el 92% a los dos años. E inclusive se han documentado metástasis 40 años posteriores al primer diagnóstico y tratamiento del tumor primario, aún existiendo un buen control local realizado por nosotros. Y eso es debido a que el melanoma hace metástasis subclínicas que permanecen por años quiescentes. Esta es la clasificación Holmes del melanoma de uvia posterior. Como les dije, salió en el 2004, lo clasifica pequeño, mediano o grande y va mirando el diámetro basal y la altura. La segunda patología que hemos hecho, bueno, la segunda son las metástasis por odeas, pero la tercera es el retinoblastoma en niños, que hacíamos con la doctora Silvia, es la neoplasia intraocular más frecuente en los niños, 60% de los pacientes son no hereditarios y unilaterales, el 25% son hereditarios y bilaterales, el 15% son hereditarios y unilaterales. El síntoma único es la leucocoria o el estrabismo. En los retinoblastoma, nuestro objetivo es salvar el ojo menos afectado, especialmente en retinoblastoma bilateral o en aquellos casos con tumores confinados a la retina, que no haya desprendimiento de retina más de 3 milímetros alrededor de la lesión y que no estén acompañados de sombras vítreas difusas. La ABS recomienda el uso de este método como tratamiento secundario después de la falla del tratamiento focal y sistémico. Cuando el tumor está localizado en la retina, hay alta probabilidad de preservación ocular. Según el grosor, unas veces se puede utilizar rutenio y cuando son un poco más grandes, yodo-125. Estos son la gran mayoría de los aplicadores ROOP utilizados con yodo-125. Hay otros aplicadores que tienen dos categorías, podríamos clasificarlos según la vida media-larga con cobalto-60 o rutenio-106, en cuyo caso el isótopo está embebido de forma permanente. O de vida media-corta, como el iridium-192 o el yodo-125, en cuyo caso las fuentes se pueden colocar cada vez que sea necesario, que es lo que hacemos en el instituto. Estos son los aplicadores COMS. La COMS, estos son los más utilizados y la COMS prácticamente los utiliza como propios. Se conocen como aplicadores COMS y consisten en una placa redonda de aleación de oro y un inserto de silicona donde van situadas las fuentes de yodo-125 que tienen diámetros de 12, 14, 16, 18 y 20 milímetros. El oro se eligió por ser biológicamente inerte y por presentar ventajas desde el punto de vista de la atenuación de la radiación. Ya explicarán en física las medidas para mejorar la dosimetría. Otros aplicadores, los BEVIC y los USC, también hay aplicadores diseñados por el usuario. Ya lo mencionó también el doctor Rojas, que se ha hecho en el instituto un diseño. Se hacen diseños también particularizados, sobre todo para melanomas anteriores o de iris, o incluso para lesiones alrededor de la córnea. La dosis óptima para destruir los melanomas de UVA no se conoce con exactitud. Pero sí dosis menores de 50 se asocian a fallos significativos en el control local de la enfermedad. El grupo COMS y la Asociación Americana de Brachyterapia, ABS, recomiendan una dosis de 85 GRAY en el ápex tumoral, teniendo en cuenta que dicha dosis debe de contener la base del tumor completamente, es decir, la base y la altura. El margen requerido alrededor del tumor depende del tipo de aplicador, aunque se recomienda que este sea de 2 a 3 milímetros. Esto nos garantiza una adecuada cobertura en caso de existir enfermedad microscópica y compensar posibles incertidumbres y desplazamiento en la colocación de la aplicadora. La tasa de dosis debe estar concedida entre 1,05 a 0,60 GRAY hora, lo que corresponde a un implante temporal de entre 3 y 10 días de duración respectivamente. En los retinoblastomas, generalmente la dosis va entre 40 y 50 GRAY. Como dije, se utilizan más los aplicadores BEVIC y YO-225, tasa de éxito de 90%, con conservación de la agudeza visual que tenía hasta ese momento. Al año se valora la respuesta en los retinoblastomas y esta es la clasificación de regresión tumoral por SIM. Tipo 0, el tumor desaparece completamente sin dejar cicatriz y el tipo 4 hay una cicatriz coreo-retiniana. Este es un estudio del Hospital Infantil de México del año pasado, donde ellos buscan el tratamiento de braquiterapia ocular en ojos únicos en pacientes con retinoblastoma bilateral y miraban eficacia, supervivencia y cómo les iba en el control local también. El tratamiento fue efectivo, como dicen ellos, para ofrecerlo en una institución de tercer o cuarto nivel con posibilidades de preservación ocular en pacientes con retinoblastoma bilateral y con un control oncológico máximo. Ya, braquiterapia en mangioma de coroides, encontré este de un hospital en Valladolid, es un reporte de tres casos en patología benigna y la verdad que se muestra eficaz, provocando una regresión centrípeta del tumor y desaparición del desprendimiento seroso asociado con mejoría de la budeza visual. Concluyen, constituye una alternativa terapéutica en caso de recidiva tras fotocoagulación láser o imposibilidad de realización de la misma. La imaginología que utilizamos está en TAC, la resonancia, la fotografía del fondo de ojo y la ecografía. Nosotros necesitamos esto porque la integración, lo pongo entre comillas, lo dice el COMS, de todos ellos está indicada porque cuanta más información se obtenga de la anatomía ocular y tumoral, el modelo podrá reflejar con más precisión las condiciones reales del tratamiento. Aquí vemos el fondo de ojo, esto es sobre todo para el oftalmólogo hacer su diagnóstico. Este diagrama de la retina para nosotros los radioterapeutas oncólogos y los oncólogos radioterápicos es muy importante dominarlo. En este diagrama, el centro representa el polo posterior. Cualquier desplazamiento radial es un desplazamiento en la dirección antero-posterior a lo largo de un meridiano retinal. La posición alrededor del polo posterior se encuentra por analogía con las horas de un reloj, de forma que a las 12 en punto es superior, a las 6 es inferior, a las 3 horarias es el lado izquierdo y a las 9 es el lado derecho. Cuando estamos evaluando en la planificación de la praquiterapia, es importante también conocer este diagrama donde uno es el ápex, el dos, el nervio óptico, el tres, el cristalino, cuatro, la foveola, el centro del ojo y la esclera. Esta, la ecografía, ya sé lo que están pensando, que este es axel, pero no es axel. La ecografía permite verificar el posicionamiento del aplicador en el acto quirúrgico para tumores posteriores y es especialmente útil en tumores pequeños y poco pigmentados. Algunos, bueno, también se utiliza la ecografía 3D, pero tiene las mismas limitaciones, pero sí permite una buena orientación y almacenar la información. En cuanto a la tomografía es indispensable junto con la resonancia magnética en la dosimetría. Cuanto mayor sea la información, mejor será el modelo. Aquí tenemos la resonancia magnética nuclear que nos permite mirar bien el tumor, la localización, tamaño, profundidad. Nos habla de tres dimensiones, la resonancia y también es muy útil para verificación del posicionamiento del aplicador teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y la posible distorsión. La transiluminación es una herramienta muy útil en el acto quirúrgico de colocación de la placa y posibilita documentar la posición del aplicador en relación con el borde del tumor, la mácula y el disco óptico y su contacto con la esclera. Antes del tratamiento tenemos que hacer, recoger bastante información para poder decir cuánto va a durar el tratamiento, el tamaño de la placa, el número de semillas, cuando se utiliza yodo, la actividad total. Todo esto es necesario para proporcionar la dosis prescrita al volumen objetivo. Procedemos entonces a hacer la delimitación de volúmenes en cortes axial, sagital y coronal. Vamos delimitando el cristalino, delimitamos el nervio óptico, la glándula lacrimal y esto que se ve como un rectángulo es simulando la placa. Estos son los constraints o restricciones de los órganos a riesgo, el cristalino menor de 10, la esclera menor de 15, nervio óptico, fobia, allí están los números, la fórmula ya la dirá Axel, aquí está digamos la restricción en retina y el efecto que puede dar radioinducido si superamos las dosis descritas. En cuanto a dosimetría clínica, esto es para los físicos, pero nosotros oncólogos radioterápicos debemos sentarnos al lado de ellos para ayudarlo y trabajar en conjunto una optimización para reducir la incidencia y severidad de los efectos secundarios sin perder el control tumoral y esto porque conocemos más la anatomía del ojo. Los cuatro factores que se pueden tener en cuenta son la distancia a los órganos de riesgo, la intensidad de la fuente, la función de anisotropía y el efecto del aplicador. Solo me atrevo a decir que recordemos también pregunta, la distancia es un factor importante debido a la ley del inverso cuadrado de la distancia. En la prescripción de dosis, entonces, son 85 gray en el ápice o punto más profundo respecto a la retina del tumor debiendo la isodosis de 85 gray atravesar el punto de prescripción y abarcar el tumor completamente. El procedimiento ya lo mostró el doctor Rojas es bastante complicado, se necesita mucho entrenamiento para ser precisos y nosotros debemos estar en el acto quirúrgico porque además de la experticia del oftalmólogo oncólogo se necesita que estemos nosotros verificando el posicionamiento del aplicador sin la cual la dosis suministrada realmente no puede ser determinada con precisión debiendo entonces a limitarnos a estimarla. Esta sería la vía clínica, el diagnóstico del oftalmólogo, la evaluación clínica la hace el oncólogo radioterápico, la indicación del tratamiento es el oncólogo radioterápico, la dosimetría, decisión de imágenes, etcétera, allí están y la dosimetría el físico médico, ya hablamos del tratamiento, el montaje de la fuente las hace el técnico y físico médico, la implantación por supuesto del oftalmólogo y anestesia, el seguimiento del oncólogo radioterápico, el oftalmólogo y el físico médico, la desinserción del implante del oftalmólogo y seguimiento tanto del oncólogo radioterápico como el oftalmólogo. Desde el punto de vista de radiobiología, se produce en el nivel celular necrosis, fibrosis, inflamación y formación de células balón. En el nivel subcelular, algunos autores han sugerido que este tratamiento causa a menudo un incremento en la expresión del gen P53 que puede persistir meses después del tratamiento. La dosis biológica efectiva dependerá de diferentes parámetros, la vida media del radioisótopo, de tratamiento, el tiempo de aplicación del inserto, la constante de reparación de la célula que recibe la radiación y el cociente radiobiológico que nos da muestra de la sensibilidad al tumor y del tejido sano a la radiación. Siempre cuando se utilizan radiaciones ionizantes tenemos que estar pendientes de la radiación, la cuestión de la radioprotección y hay una estimación de las dosis recibidas sobre todo en las manos por los distintos profesionales implicados en su realización aunque no plantea demasiados problemas dada la característica de las fuentes y las intensidades empleadas. Si los profesionales se encuentran convenientemente entrenados el tiempo de manipulación y por tanto el de irradiación se acorta sustancialmente. Entonces lo que se puede utilizar por ejemplo pinza larga para manipular las semillas, blindajes típicos para la manipulación y transporte como son las gafas plomadas, protección de tiroides, los mandiles y las mamparas de protección para evitar ese riesgo profesional. Respecto a las dosis recibidas por el cirujano que sutura la placa a la esclerca son lo suficientemente bajas como para permitir la colocación de unos 140 aplicadores al año con rutenio 106 y 67 de yodo 125 y no superan el límite de dosis anual permitido. El efecto sobre la glándula tiroides resulta más limitante y las publicaciones consideran seguro realizar hasta 70 de rutenio al año y 103 de yodo 125. Por supuesto producimos toxicidad tiene su éxito pero también su toxicidad y esto varía ampliamente entre los individuos es lo que es la idiosincrasia y dependiente de varias dosis como la dosis recibida el volumen irradiado el listótopo empleado el estado previo del paciente la edad el empleo de quimio y comorbilidades que tenga el paciente. Entonces también se pueden clasificar según las complicaciones agudas que son en los primeros tres meses generalmente conjuntivitis queraptitis y blefaritis en las tardías ya varios meses o años la retinopatía catarata neuropatía óptica queratitis erostomía todas ellas agudas y tardías pueden suponer entre otras cosas disminución de la agudeza visual según la localización anatómica los daños a nivel palpebral por ejemplo alteran su funcionalidad y el mal cierre de los mismos y ya a nivel del nervio óptico e iris pues se causa por desmilenización al principio produciendo una degeneración neuronal y resultado como la pérdida de la función del nervio óptico complicaciones en el iris como la isquemia por la proliferación de los vasos y la esclera es muy rara pero sí se puede producir una necrosis abascular de la esclera aunque esta es más resistente a la radiación pero no es despreciable cuando se presenta y por eso sobre todo cuando se tratan tumores grandes la catarata inducida por radiación deforma las enzimas termolábiles dañan el ADN celular y destruyen físicamente las células del cristalino mediante la expansión termoelástica la retinopatía por radiación la explicó el doctor Rojas muy bien y en los retinoblastomas estas son los porcentajes de complicaciones como la retinopatía proliferativa en un 20% glaucoma en un 7% como conclusiones la brachiterapia episcleral es un tratamiento efectivo y seguido para y seguro para tratar los melanomas del tracto uveal y las metástasis coroideas siendo en la actualidad el más empleado aporta control local preserva el globo ocular y la función visual y también contribuye a la calidad de vida y a la supervivencia global de estos pacientes la brachiterapia episcleral es un tratamiento efectivo y seguro recomendado por la ABS para el tratamiento de retinoblastoma como tratamiento secundario después de la falla del tratamiento focal y sistémico especialmente en ojo único por retinoblastoma bilateral por supuesto no deja de tener su toxicidad como la esbocé y como estas quedan grabadas pueden leerlas ya con tranquilidad porque si no no cumplo el tiempo me falta un minuto y vale la pena a pesar de cualquier toxicidad en el instituto como mencionó el doctor Roja no se han visto tantas complicaciones y mil gracias 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 gracias